Durante más de 20 años la central de Candelaria opera prácticamente en solitario abasteciendo a toda la isla y abasteciendo a todo el importante desarrollo que tuvo esta isla durante los años 70 y 80, fundamentalmente turístico, tanto en el norte como en el sur, desarrollo sin el cual durante esas dos o tres décadas no sería esta isla hoy lo que es. Entonces yo creo que esto es un tremendo esfuerzo en la sombra que se hizo desde la central eléctrica de Candelaria pero que sentó las bases y permitió el tremendo desarrollo económico y social de la isla de Tenerife. Y bueno, estamos hoy para celebrar estos 50 primeros años de la central y con mucha ilusión.